This is Grupo Daíficos con algo diferente Ahora escucha esto para que sepas cual es la medicina que nos pone en control Listen Cuando tú no estás cerca de mi, comienzo a sentir mucho dolor Y siento como se aceleran los latidos de mi corazón El alma se me parte en dos, la vida no es igual Es tanta la pena que siento que a veces me pongo a llorar Tú eres mi cielo, eres mi sol, el camino que sigo yo La locura que a mí me hace enloquecer Tú eres mi vida, eres mi amor, la medicina que me cura el dolor Y la única mujer que me hace enloquecer Mi medicina eres tu mujer porque tú curas mi mamá Mi medicina eres tu mujer porque tú me haces preguntar Mi medicina eres tu mujer porque tú curas mi mamá Mi medicina eres tu mujer porque tú me haces preguntar Yo necesito que me digas que seré siempre tu amor No te apartes de mí y déjame tu calor Que siempre estén conmigo en lo malo y en lo bueno Que nunca me dejes solo y me quieras entero Que con tu cuerpo enciendas todo tu cuerpo Y lo mantengas siempre adiendo Que me hagas caricias por toda mi piel Y así yo te prometo que siempre seré fiel No me hagas caricias por toda mi piel Y así yo te prometo que siempre seré fiel Cuando tú no estás cerca de mí Comienzo a sentir mucho dolor Y siento como se aceleran los latidos de mi corazón El alma se me parte en dos La vida no es igual Es tanta la pena que siento que a veces me pongo a llorar Tú eres mi cielo, eres mi sol El camino que sigo yo La locura que a mí me hace enloquecer Tú eres mi vida, eres mi amor La medicina que me cura el dolor Y la única mujer que me hace enloquecer Mi medicina eres tu mujer, porque tú me haces temblar Dame medicina, mami, dame medicina 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 ¡No!